Muy buenas tardes en el estudio, así es, el vicepresidente de la república ha reaccionado de esta manera ante el tema de China. Dice, no hay que generar más polémica sobre el posible arrendamiento de terrenos en la zona marítimo costera del oriente del país por la llegada de empresarios chinos a ese sector del territorio nacional. Escuchemos al vicemandatario. Que no tiene sentido entrar en el dino que te diré porque no tiene razón. Era como la polémica de que si le tocaba no al presidente, habría relaciones diplomáticas con China. No tiene sentido porque muchos diputados están utilizando más este tema con un enfoque cortoplacista de carácter electoral. Estas declaraciones del vicepresidente de la república se han dado en el marco de la inauguración de la segunda feria de educación e innovación financiera. Están creciendo los depósitos, han crecido los créditos en términos de expansión de nuestra política crediticia. Porque tenemos crecimiento de los depósitos, que son los que soportan los créditos, por el orden de los 13 mil millones, que han crecido a niveles del 9%. ¿Eso qué quiere decir? Que en el sistema financiero hay bastante liquidez. Hay bastante dinero y se está prestando dinero más a empresas, a actividades productivas, luego a consumo, luego a vivienda. Hasta acá el reporte que tenemos.